Ya bailar, bailar, y con mucho y mucho sabor, y con el grupo Cerece Quiero saber, quiero saber, por qué cambió tu forma de querer, dónde quedaron las promesas de cariño que nos hemos jurado Quiero saber, si nuestro amor de todo se ha acabado, o puede renacer Quiero saber, si puede ser, que me quisieras tanto como ayer, que aún desearas mis caricias y dos veces que tengo para darte Quiero saber, si todavía hoy puedo llamarte, llamarte mi mujer Quiero saber, quiero saber, por qué soy dueño de esta suerte loca, quiero saber, si queda bien, para que bese tu boca mi boca Quiero saber, quiero saber, por qué soy dueño de esta suerte loca, quiero saber, si queda bien, para que bese tu boca mi boca Eso, eso Eso, eso Rico, nena Quiero saber, si comprende, por qué razón te tengo que perder Quiero saber, dónde quedaron esas noches de ternura que juntitos pasamos Y el río aquel, donde por vez primera nos amamos, hasta el amanecer Quiero saber, qué debo hacer, para lograr el tiempo de tener No me resigno a que este amor que fue tan grande, hoy pueda marchitarse No puedo creer, que ya ha llegado el tiempo de olvidarse, de todo aquel ayer Quiero saber, quiero saber, por qué soy dueño de esta suerte loca, quiero saber, si queda bien, para que bese tu boca mi boca Quiero saber, quiero saber, por qué soy dueño de esta suerte loca, quiero saber, si queda bien, para que bese tu boca mi boca Quiero saber, quiero saber, por qué soy dueño de esta muerte loca Quiero saber, si queda bien, para que veste tu boca, mi boca Quiero saber, quiero saber, por qué soy dueño de esta muerte loca Quiero saber, si queda bien, para que veste tu boca, mi boca Quiero saber, quiero saber, por qué soy dueño de esta muerte loca Quiero saber, si queda bien